¡No puede echar! ¿Qué está pechando, amigotch? Escucho algo raro, algo raro. ¡Está pechando en Bebelandia! ¿Qué está pechando? ¿Qué está chuchediendo, amigotch? Vamos rápido, estoy escuchando como... ¡Oigan, oigan! ¿Escuchan eso? Son como... Como cosas... Cosas raras. ¡Oh, ahí vean! ¿Qué? ¡No puede echar! ¡Es Godzilla, amigotch! ¿Qué está pechando? ¡Ha venido Godzilla! ¡Godzilla está aquí, amigotch! ¡La lagartija! ¡No puede echar! ¡Llegó Godzilla con el iguano power, amigotch! ¿Qué está pechando? ¡Oh, tiene un escudo! ¿Qué? ¡Ay, hay que escondernos! ¡Hay que ver qué está haciendo, amigotch! Creo que Godzilla es un monstruo, amigotch, que se quiere enfrentar a los demás monstruos. Pero aquí no hay ninguno. ¡Qué está chuchediendo, amigotch! ¡Véanlo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está explotando cosas! ¿Qué? ¡No puede echar! ¡Hizo un hoyo ahí! ¡Está rompiendo Bebelandia, amigotch! ¡Hay que detenerlo! ¡No! ¡Alto ahí! ¡Mi mundo! ¡Mi mundo! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¿Qué está haciendo, amigotch? ¡Oh! ¡Vean el hoyo que hizo! ¡Alto, alto! ¡Ahí! ¡Le voy a poner unos pollitos aquí! ¡Capaz tiene hambre, amigotch! ¡No ha cazado nada! ¡Nada, nada! ¡No ha cazado! ¡Nado lo dijo! ¡No puede echar aunque Godzilla nada, amigotch! ¡Oh! ¡Creo que le gusta! ¡Véanlo! ¡Sus dientes y sus manos como de tirret! ¡Vean esos pies! ¡No puede echar! ¡Creo que está rubioso! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está atacando! ¿Qué? ¡Hay que darle más cosas! ¡Hay que alimentarlo! ¡No, no, no! ¡No destruyas Bebelandia! ¡Soy el protector de este lugar! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Oh! ¡No me dispares! ¿Qué? ¡No puede echar! ¡Aquí está! ¡Ten! ¡Come más! ¡Tome! ¡Hay que alimentar a esta bestia! ¡Esta bestia grandísima, amigotch! ¡Ahí está Godzilla! ¡Toma! ¡No puede echar! ¿Qué llegó Godzilla aquí? ¡En Bebelandia, amigotch! ¡Ay! ¡Esta le estoy poniendo mucho! ¡Ay! ¡Ya me cansé de poner tanto! ¿O qué? ¿Qué está haciendo? ¡A ver! ¡Hay que seguirlo! ¡Creo que ya se va! ¡Se va a atornarlo! ¡No! 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 ¡Deja ahí, malazo! ¡No rompas! ¡No! ¡Mi árbol! Aquí tenía antes mi base secreta, amigotch! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Está descansando! ¡Vean! ¡Oh! ¡Qué a gusto! ¡Está descansando, Godzilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dice que sí! ¡No puede echar! ¡Ven, amigotch! ¡Ha venido Godzilla, Bebelandia! ¡Véanlo! ¡Oh! ¿Has venido a ser mi amigo, Godzilla? ¡No! ¡No puede echar! ¡Ay, qué miedo, amigotch! ¡Oh! ¡Tienen armas de rayo láser, superpoderocha! ¡No puede echar, amigotch! ¡Dice que no viene a... ¡Ah, ah! Ya sé, ya sé Vamos Ya sé, para que hablemos con Godzilla Hay que crearle unos carteles, amigos Para que pueda hablar No puede ser, ¿dónde habrá? Aquí, 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 siempre hay Aquí, aquí, amigos Listo, ya los tengo Los agarré, amigos Tenemos 16 carteles que puede utilizar Godzilla Para poder con... ¡No! ¡Ven a ver! Tranquilo No puede ser, tranquilo, Godzilla Ok, espera Tengo estos carteles Con estos puedes escribir Con estos nos podemos comunicar Y te puedo ayudar No puede ser Ahí se va a comunicar conmigo, amigos No puede ser, Godzilla está muy enojado Y viene a destruir aquí Tengo que impedir que destruya a Bebelandia, amigos Me gusta mucho mi pueblito Vean, ahí está todo Está muy bonito Necesito impedir que Godzilla haga estas cosas Amigos, amigos A ver Oh, vean, está escribiendo Es muy inteligente Dice, vengo a pelear contra un monstruo Lo estoy buscando Ah, estás buscando un monstruo Es verdad Godzilla siempre que despierta, amigos Es que quiere pelear contra algún monstruo No puede ser Oh, ya sé, ya sé Le voy a poner monstruos, amigos Sí, sí, sí Para que pelee contra ellos Sí, 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 sí Ok ¿Qué monstruo le podemos traer? Un tonto chombi También podemos que se enfrente un creeper Sí, amigos Yo creo que quiere enfrentarse a monstruos A ver, a ver, a ver Vamos por unos monstruos a mi casa Y regresemos Ok, amigos Ya tengo, ya tengo Los monstruos a los que se enfrentará Godzilla Tranquilo, Godzilla Tranquilo ¿Te quieres enfrentar a unos monstruos de Minecraft Superpoderocho? Oh, dice que sí, amigos Veanlo Ok, a ver Vamos a ponerle Ok Le vamos a poner Este Este es muy poderocho Ese es un monstruo Muy, muy borracho A ver Vamos a ver si logra derrotarlo ¿Qué? No puede ser Ay, mi diámito Ay, me dio en mi caquita, amigos Es un arma muy poderocho Derrotó al burro como si nada Ok Tenemos también un oso polar Tenemos un lobo Ok El lobo, amigos El lobo es poderocho A ver Aquí traigo otro Otro monstruo Con el cual Me volvió Ah, no puede ser Me tengo que alejar Cuando peleé Ok, no funciona Ya sé, amigos Algo grande Un oso polar Con ese Ese te va a derrotar No puede ser Oye, pero eso es trampa ¿Por qué utilizas? ¿Por qué utilizas esa arma? Estás utilizando tus poderes ¿Cómo quieres pelear? Utiliza eso Todas esas cosas de Minecraft Si vienes a Minecraft Tienes que pelear Como un hombre Como un hombre de Minecraft No como un monstruo Tienes que Quieres venir a pelear a Minecraft ¿Verdad? Quieres ser poderocho Entonces usa armas de Minecraft No Alientos atómicos Te voy a traer A uno de los más fuertes Un Creeper superpoderocho Oh Nafecher Creo que mi Creeper Se mató a sí mismo Nafecher Es muy poderocho Godzilla, amigos Y vean Esa Yo creo Ok Yo creo que Le voy a traer Al más Más horroroso Un zombie Momificado Tuve que agarrar Uno momificado, amigos Porque los zombies normales Se hubieran autodestruido Bajo el sol El momificado Es poderocho Ah, ya viene Enfrenta a ese Es uno de mis rivales Más fuertes Oh, está peleando Contra él Como si nada, amigos ¿Qué? Lo destruyó Y saltó la carne No se la comió Lo que le gusta más La carne cochinada, amigos Hoy necesito yo también Un poco más de carne cochinada No puede echar Ay, ya no tengo más monstruos Lo siento, Godzilla Ya no tengo más monstruos Que quieras pelear Se han acabado todos Los monstruos Va a escribir Va a escribir A ver Ay, no, ¿qué? ¿Por qué me ataca? Tranquilo, Godzilla No puede echar, amigos Godzilla es muy enojón No puede echar Si estuviera Kong aquí Kong me ayudaría a destruirlo, amigos Necesito más, dice Más pelea No puede echar Ah, ¿dónde va? Va a la casa de mi amiga Nocchi Se metió ahí, amigos Eh, ¿qué haces aquí, Godzilla? No tienes permitido entrar A casas de personas ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Se está durmiendo en la casa de Noobs En la cama de Noobs Se metió a su casa Sacó su cama Y ahora se está durmiendo aquí No puede echar Ese Godzilla se siente el rey de aquí No puede echar Ya sé Un monstruo Necesito buscar un monstruo más poderoso Ya sé Le voy a traer al zombie super, super, super mutante, amigos Este, este, amigos Este es el zombie mutante Vean Generar Mutant Zombie Y sí, sí Con esto lo voy a generar, amigos Y él no va a poder contra este zombie Zombie super mutante Te traigo Al más, más poderoso del universo Al super zombie mutante ¿Quieres poder destruirlo, Godzilla? Oh, ahí está la pelea Epita, amigos Vean Mi zombie super mutante Te va a derrotar Oh, no puede echar Está peleando como si nada, amigos Es muy poderoso Vamos, zombie mutante Oh, lo lanzó hacia arriba Oh No puede echar Vamos Oh, no ¿Qué está paseando? Vamos, vamos, vamos Oh Está sacando su aliento No Oh, la tiró No puede echar Resiste, zombie Tú puedes, chambichito Gánale ese Godzilla Ahí está, ahí está Se levantó, amigos Oh No puede echar, no puede echar Oh Le está dando, le está dando Y se puso a comer Oh, vamos, vamos Oh, lo volví a tirar ¿Qué? No, chambichito Zambichito, párate Eres el más poderoso Y legendario de Minecraft Vamos, 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 amigos Oh, tú puedes, tú puedes Esta es una batalla épica, amigos ¡No! ¡No, chambi! Zombie Eres tonto Yo sé que eres tonto Pero tienes que ser poderocho Vamos, vamos Ahí está, amigos ¿Qué puede? Oh, allá va Lo lanzó hacia arriba Mi zombie está utilizando Sus técnicas poderosas No puede echar No ¡No! ¡Lo derrotó! No puede echar Ay, tiene el martillo Oh, soltó su martillo Chambi No puede echar Lo derrotó, amigos ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh Ya no tengo, ya no tengo ¡Ay, no! ¡No me disparen! ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a poner otra vez otra cosa? ¿Qué quiere seguir comunicando, amigos? No puede echar Es que véanlo Tiene una cola muy poderosa Tiene también unos piezotes Necesito una cama grande No, no puede echar Como que quiere una cama grande Ok, amigos Creo que voy a tener que pelear contra él, amigos No necesito que pelear Ok, voy a ir a ponerme una armadura super, super, super poderosa, amigos Esto me voy a poner para cubrir mi cajita Porque me la quema con sus rayos Ok A ver, voy a pelear contra él Voy a ver si logro derrotarlo Allá voy, amigos Ok, vamos a agarrarlo mientras está distraído Pero todos los que están viendo este video Por favor, ayúdenme, amigos A derrotar a Godzilla Les voy a contar al AD3 para ver Si yo, Bebe Noob El monstruo más poderoso Puedo derrotarlo, amigos A la cuenta de 1 A la cuenta de 2 Y a la cuenta de 3, amigos Espero hayan dejado su like Si lo dejaron, comenten Bebe Noob Yo te mandé mi ayuda Para que les dé un corazón Solo a ustedes, amigos Allá está, allá está Ok Vamos a preguntarle si él quiere que sea su rival Godzilla Te enfrentaré Pero si me das tu escudo Yo seré el monstruo que te derrotaré A ver Oh, me lo dio Oh, pero solo tiene... ¿Qué? Ya se va a romper Ok, no pasa nada La utilizaré Estoy listo Y este martillo de super, super zombie mutante Me ayudará Vamos, vamos, amigos Ah, no puedo echar No puedo usar el martillo Si traigo un escudo Ok, utilizaré esto ¿Qué? Me rompió el escudo No puedo echar Ok, vamos a pelear, amigos Ahí está Le estoy dando Le estoy dando Atrás, atrás, bestia Vamos, vamos Hay que utilizar todo nuestro poder Que no se nos acerque, amigos Ahí está Ah, se está acercando Ah, no puedo echar Ah, lo destruí Ah, ah Lo destruí, amigos Creo que sí soy El monstruo más poderoso de Bebelandia No, poechi No sabía que era un monstruo Ah, corre Muchos poderes Para que seamos muy, muy poderosos Aunque seamos noobs Eh, ok, amigos Yo me voy a quedar aquí Nadie me va a creer Que acabo de derrotar a Godzilla No, poechi Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí No, poechi 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 Gracias.